Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de zapatillas.com Ya está aquí septiembre, perfecto para la vuelta al cole Queremos ayudarte con unas zapatillas perfectas, resistentes y con un diseño muy atractivo Las Nike Team Hustle para niños son perfectas para ti Estas zapatillas están pensadas con un diseño de baloncesto Brindado todo lo bueno y toda la calidad de Nike Estas zapatillas son muy resistentes, únicas y les van a enamorar No renuncies en la calidad y el buen gusto del calzado de Nike Consigue las Team Hustle al mejor precio en nuestra tienda online, en nuestra tienda física y zapatillas.com Venga, seguro que les va a gustar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!